Pues vamos a continuar aquí, que justo nos quedamos en que ocupábamos el tema del oro. Ay, Dios mío, no tengo... Acá está, la libreta. Escupamos el tema del oro por una parte. Y las hierbas, bueno, la lana va a tardar, sé que igual las hierbas no me enfoco tanto en ello. O quizás sí, porque como va cambiando de temporada... A ver, un momento. Momentito, momentito. Quería mover aquí el micrófono porque lo tenía muy abajo y me estaba dando cuenta que tenía la cabeza hecha para abajo. Y ya saben que les digo, ¿no? Que tengo siempre la distancia de pulgar y meñique de la boca al micrófono. Y pues está como está muy abajo, pues tenía el cuello encorvado. Pero bueno, vamos a darle de comer a... ¡A la madre! Ahorita comes, ahorita comes. Déjate cepillo para que se te olvide el hambre. Déjate cepillo rápido. Y déjate corto la comida. No me acordaba, pero le compré qué. Ah, es que ya son 10 días. O sea, claro, una cosa son los gameplays, otra cosa son los... Los videos tal cual. O sea, perdón, una cosa son los gameplays, otra cosa son los días tal cual aquí. Que, claro, ya llevo aquí 10 días. Pero bueno, vamos a abrir esto. Para echar esta, esta y este es el Yung. Ah, no, es Iron. La roca con sal la voy a echar aquí. Nada más queda para ver si me da esto. Ok. Bueno, recordemos que esto no se riega, aunque se ve así con tierrita. Aquí ya tiene para otros 9 días. Por eso quiero plantar más. Sobre todo para cuando nos hagamos con la otra vaca. Que, de hecho, si ya pagamos el cantón... Momento. Sí. Si ya que ya pagamos el cantón, pues ya puedo... Dependiendo cuánto cueste, ya le puedo comprar a la compañera. No, claro, primero voy a ir a las semillas. Ah, ya no tengo espacio. Bueno, voy a casa otra vez a dejar todo. Y al final sí me va a hacer falta el tema de... No, bueno. Sí, sí me va a hacer falta, perdón, el tema de la mochila. Pero también yo que traigo... A ver, si el vato de momento no creo ocuparlo. El ore, vamos a dejarlo aquí. Ah, cabrón, ya tengo oro. Ok, ok, ok. Entonces... Voy a dejar la caña. De momento no estamos pescando. Y la asada porque de momento no estamos cultivando nada. Entonces de una vez... Me llevo el oro. Ahora no me deja separarlo. Qué cabrones. Bueno, me llevo el silver. El iron. Y el copper. No, no me he acordado que ya habíamos sacado oro. Ok, ok. Bueno, vamos a... Rápido a cosechar esto. Vamos al tema de... Me cerrará al tema este de las semillas. Si completamos, compramos la otra vaca. Y bueno, vamos aquí por partes. Ok, digo, día 10 y ya una segunda vaca y la chingada, ¿ve? Todo chetado el cabrón. Porque supongo que al principio... Pues sí costará un poco más trabajarse todo esto. O trabajas algo y el resto lo dejas de lado. O directamente... Le bajas aquí un poco para hacerlo de más. Porque esto de sembrar y tal, quieran que no se ocupaba energía. Ok, ahorita cuento cuántos tengo. Para el tema de... De comprar los paquetes de lechuga. ¿Qué es lo que voy a comprar? Ya que es lo que da más dinerito. Bueno, aquí. Poco a poco. Y bueno, y no. No traigo temita como tal. De hecho, sí. Me puse a ver un ratito TikTok. Y pensé a ver qué puedo sacar de aquí. Pero nada, a ver. 9, 13, 14, 20. Ok, debo de... 20 cositas debo de comprar. Bueno, en todo caso me salían estos posts de... Bueno, post videos de... Que son diapositivas de... Fotos, ¿cómo le dicen? Fotos perturbadoras y no sé qué. Y pura tontería, güey. De... No saco la vaca porque quiero darle de comer. Pero ya corté su pasta, así que déjenle doy. De fotos inquietantes. No sé qué. Y por ejemplo, te pone una de qué. Una imagen que es como... Bueno, que parece un hotel. El edificio de un hotel. Y te pone esto que parece un hotel. En realidad es... Una granja de cerdos en China. Yo... Ah, ok. Gracias. Y otro letrero de qué. Otra foto. De un letrero de... No siga avanzando. No sé qué. Y le digo, este letrero está fuera de una cueva donde se ha reportado gente desaparecida. Que la gente entra y pues se pierde. Y yo... Ah, pues... Menos mal que pusieron el letrero, ¿no? O sea... Ah, no, no te metas, perdón. O sea... Sal de otra vez. Pues es eso, o sea... Fotillos de ese estilo que digo, obviamente, pues... Para un público muy jovencito, ¿no? Casi que para adolescentes que... Bueno, también depende el tipo de contenido. Porque supongo que esos me saldrán porque alguna vez sí habré visto así videítos de... Entre comillas, de miedo. Pero... Que me ponga esos que tal cual. Fotos inquietantes. Ah, una granja de cerdos. Ah, un letrero de... No entres a esta cueva porque te vas a perder. Y es como que bueno. Hay otros que sí... Entre comillas más... No inquietan. Diría curiosos. Curiosos oscuros, entre comillas. De ejemplo, esta foto... Fue tomada momentos antes de que... Se las llevase el tren. Que son tres morras. Tomándose una foto por una selfie. Y atrás se ve una luz. Y que esa era la luz del tren. Y digo, ah, ok, bueno, ese sí dices... Ay, cabrón. Sus últimos momentos plasmados en una imagen, güey. Pero es eso. O sea, tampoco es de que... Uy, qué miedo. Pero luego... Ahí tenemos a Arroz subiendo videos así de... De fotos inquietantes y no sé qué. Y yo digo, ah, lo veo mañana temprano. En la mañanita, ahorita en la noche. No, gracias. Pero bueno. Pues sí, le digo. Había abierto aquí el TikTok para eso, pero... Pero no. Nada interesante. Voy a poner... Veinte. Uy, papá. No. Ay, es re contra pendejo. Bueno, van a crecer más cosas. Así que dame de una vez... Otros nueve de grasa. Ok. Digo, digo lo de pendejo por comprar veinte. Porque yo quería usar esa hilera que quedaba abajo de los nabos. Para empezar con el pasto. Para ampliar el pasto. Pero bueno. Aunque bueno. ¿Quién con el tema del dinero? Yo decía, ay, qué cheto. Súper tramposo el tema de... De estar... Con el cheto de la energía. Porque acumula más rápido. Ya vieron cuánto cuestan los campos. O sea, no son cuatro mil quinientos como en... Como en Trinfranquility. Así que sí hay que ponernos luchas. La campana verde que estaba en el molino ha desaparecido. Tal vez sea la razón por la que se ha vuelto más lento. Bueno, me pregunto dónde fue. Ah, ok. Entonces la campana... Bueno, pues sí. Ya tiene sentido que sea verde el mendigo molino. Ok. Bueno. Primero vamos a centrarnos en la roja. ¿Qué onda, señor? Ey. La campana verde estaba dentro del molino. Ha sido robada. El cuadro está vacío. El único que pudo haber hecho esto... Ah, ok. Ahí vamos a conocer a la bruja. Dice. La única que pudo haber hecho es algo como esto. Es esa bruja... Traviesa, entre comillas. Nunca me sale traducir esa palabra. O sea, más o menos el concepto. Un malintencionada, pero a mí me sale más lo de traviesa. Ok. Cinemática. ¿Y qué puedo hacer por ti? No, pues no sé. No sé de qué vengo. A ver qué dice. Pues lo acabo de ver salir, de hecho. Porque dice. Si estás buscando por mi esposo. Él fue al bosque hablando sobre una campana. Odio ser una molestia, pero podrías ir y revisar. Ah, ok. Ya me van a abrir el bosque. Una campana. Vamos al bosque. No, espérate, güey. Vamos a comprar un animal primero. Señora, ¿qué onda? No sé. Esta es la vaca, ¿verdad? Mil doscientos. Bueno, lo dije bien tranquilo. Mil doscientos. Y moco, ya me quedé en menos de mil. A ver. Eli. Eli, estrellita. Segunda. Ok, ahí está. Listo. Gracias, señora. Y tenemos alimento para un par de días. Ya que ahora son dos bocas que alimentar. Pero más que nada para que no esté solita la otra cabrona. Supongo que al haber tocado la campana. La otra automáticamente me saldrá ahí afuera. Ok. Bueno, vamos a agarrar esto. Quiero ir. Madre mía, se me acumulan las tonterías. Vamos al bosque de una vez. A ver si ya conocemos así a la bruja. Aquí, bueno, aquí por la imagen supongo que también habrá mina. Ay, me está cerrado. No voy a poder pasar. No, pobre Luke se quedó ahí adentro, güey. No parece que pueda entrar. Necesito la llave del bosque fugue del carpintero para abrir la puerta. Y dice, no puedo evitar pensar que esa bruja tomó la campana. ¿Qué onda? Yo voy allá en camino a la mina. Aquí dice, la puerta está cerrada así que no puedes entrar. El bosque es como un laberinto así que es peligroso entrar. Si realmente quieres entrar ve con Dale ahí en la carpintería. Sobre. Ok, bueno, no podemos entrar de momento. Así que, como quiera, ya vamos de camino para allá. Plantamos, saludamos a la nueva vaca y le damos de comer. Ok, vamos a continuar aquí. Estoy terminando de regar. No es que me estoy esperando a que se iniciase el programa aquí para comenzar. Porque tal cual se me apagó otra vez. O sea, ya no es cuestión de la RAM. Ya no es cuestión del enfriamiento. No es cuestión de la energía que se le va con los USB y tal. Directamente ya es un fallo interno. Pero llevaba mucho tiempo sin pasarme. Pues tal cual es de que cambié lo de la RAM. Y tal que eso fue con lo de Tree of Tranquility. Y a más de una semana. Y otra vez de repente mocos. Pero es que antes yo me daba cuenta. Que se apagaba. Porque yo tal cual, pues a mí se me apagaba el monitor. Debido a que el tema del HDMI que conecta al monitor. Pasa por la capturadora. La capturadora USB. Y como esa recibe energía del PC. Pues cuando se apagaba el PC. Se apagaba la capturadora. Y se quitaba la imagen del HDMI. Pero ahora como le tengo ese Hub USB de 7 puertos. Que lleva corriente alterna. Se va conectando directamente a la corriente. Pues no se me apagó el monitor. Pero sí vi que de reojo de repente. La laptop se puso ahí la pantalla en negro. Y sí fue como que. Ah, madre mía. ¿Qué onda? A ver, tú eres Eli. Entonces la Eli segunda debe estar adentro, ¿verdad? Pero sí, ya llevaba tiempo. Y fíjense, justamente hablamos del tema de. Del tema del TikTok y tal. Que me salían por las tonterías. Pues me han estado saliendo. Que es un pinche meme. De que ponen de que. Uno que me salió que me dio risa por el nombre. Que ponía de que. Parece que la escandalosa no quiere arrancar. Y era una foto del PC. Vamos a darle mantenimiento. Y la tercera diapositiva. Damas y caballeros. El PC ya no encendió. Y es eso. Son esas imágenes de. Vamos a cambiar la pasta térmica del PC. Damas y caballeros. El PC ya no encendió. ¿Qué es eso? O sea, como que le hace así como que algo al PC. Y ya no prende la chingadera, güey. Que aquí. Digo, aquí por suerte. Sigue prendiendo y todo. Bueno, ese es el problema. Que de repente. Como que se apaga. Al final la voy a tener que llevar con ese güey. Que también repara PCs y tal. Pero que formateaba por 600 pesos mexicanos. 30 dólares. Y yo les decía. Madre mía. Pues yo también pongo un letrero afuera de. Se formatea PC. De con Windows 10 para arriba. Y pues nada más pongo lo de restaurar sistema. Pero bueno, a ver. Vamos a ver aquí. ¿Qué traigo de sobra? Nada. Bueno, no. No creo que ocupe mucho espacio. Se cortó después de lo del bosque. No sé qué estupidez habré dicho en ese momento. Pero pues bueno. Vamos para acá. Mira, una hierba verde. Ok, ya. Ya me llené la mochila con la tontería. Y esto. Esto siempre van a estar aquí. Siempre que agarrar y tal. Que bueno. Se me olvidó también. Antes del siguiente terreno. Que es como que mi siguiente. Entre comillas. Comillas objetivo. Que yo creo que los voy a cambiar. Voy a cambiar los objetivos. Porque no tenía en cuenta. Que los terrenos estaban bien caros. Tal cual. 75 mil y 100 mil. Quiero comprar el de 75 mil. Que es el que está. Al lado izquierdo de nuestra casa. Ahí entre el lago y el molino. Pero como va a ser un buen dinero. Pues mejor primero. Mejoro la regadera. Pero al final sí. Lo voy a tener que cambiar mucho. El siguiente terreno. Vas a ser. El tercer objetivo. Porque el segundo. Era la regadera. Antes era el primero. El segundo era la regadera. Y luego el pato. Ahora no. Ahora va a ser. Comprar el borrego. Que es el nuevo objetivo. Para la lana. Y luego el tema de. Vean. Un champiñón. Voy a agarrarlo. Y sirve que lo vendemos. Para vaciarnos la mochila. Va a ser. Comprar el borrego. Luego mejorar la regadera. Y luego el pato. Y ya después. El siguiente terreno. Voy a vender este. Este. Y este. Me dejó la hierba verde. Porque ocupamos 10. Y bueno. Veníamos aquí. A darle los sores a este vato. Y ya. Es cinemática o. O que tengo que hablar con él. Señor. Y arreglo los sores. ¿Qué? A ver. No, no, no. Disculpe. A ver. Me salté. Creí que iba a hacer un diálogo. Y pues le piqué rápido. Ah. Ok. Se los tengo que entregar. Tipo cuando le dimos a. A este vo. Cuando a vo le dimos. Lo del tema de. De su comida. Que tenemos que llegar. Y darle uno por uno. Veo que ha traído un poco. Un ore. O algo de ores. Pero esta no es suficiente. Ocupo más para crear un. Ocasamente mucho humo. ¿No? Ay cabrón. Déjame darte los de una vez. Che batito. Estoy en eso. A ver. Mira. Iron. Va a hacer lo mismo. Verdad. Ok. Voy a darle rápido. Me falta el silver. Y el copper. Que ya los traigo. Debería ser como con el tema de los duendecillos. Que yo llevaba una cosa. Bueno. Yo llevaba todo. Y ya menos aceptaban. Y no que le tenía que dar una por una. Aquí le estoy picando rápido. Porque tal cual. Es el mismo diálogo. Ok. Y digo aquí con esto del PC este. Que está fallando y tal. Digo sigo poniendo esta madre del monito. Que si ocupa recursos. Más que nada porque ya. Durante todo el pasado pues. Iba sin problemas. Así que le voy a seguir poniendo. Oh ya tienes todos los ores. Bien. Veamos si esto funciona. Wow. Con todo este ore. La explosión será enorme. Vamos a ver si el juguete. Sale disparado de la chimenea. Qué morra le vale la vida. Aquí vamos. Güey. Aquí bien tranquilos los güey. Están capaz sales. Mira eso. Están capaz sales súper disparada. Y nos pega en la cabeza. Atrápala. No mames güey. Güey. Quítate. Te va a pegar. Ah ok. Yay. Lo hicimos. Tú puedes quedarte la hora. Gracias. Obtuviste la campana roja. Es un objeto importante. El fuego alrededor. El fuego por aquí. Aunque todavía no se calienta mucho. No te preocupes. Mira ahí te voy. Y toco la campana. ¿Eh? ¿Eh? ¿Puedes arreglar el fuego? Wow. Es sorprendente. Buena suerte. Simón. Bye bye. Y. Ok. Vamos a terminar primero esto. Y luego le damos con Dale al tema de la campana verde. Bueno. De la llave. Al bosque. Ahí sí va a estar adentro el pobre vato. Ay. Pobrecillo. Todo madriano güey. O sea. Lo agarraron a patadas. Y ahora. Pobre vato. Todo. Todo humillado el güey. Ah. ¿Qué pasó? Mi cabeza me duele. Ah. Te dieron unas cuantas patadas güey. Oh. ¿Eres el que me salvó? Soy Alan. El espíritu del fuego. El espíritu de la cosecha. Algo así. ¿No? Ay. Pobre vato. Ah. Ese. Humo sí que estaba humeante. ¿No? Como sea. Gracias. Ahora. Zona. Zona de la campana roja. Ah. Tú lo harás. Tú te vas a quedar el crédito cabrón. Ah. Bueno. Bueno. Dice que primero lo lleve para allá. ¿Qué? ¿Tú no puedes tocar la campana ahora? Qué cabroncito güey. Ok. Vamos a darle rápido. Digo. Son 10 pisos. Y aquí sí se baja rápido. Porque de hecho puedes bajar con pura escalera. Y nada más abriéndote camino. De vez en cuando. Así que bueno. Vamos a darle. Y ya saliendo vamos a pedirle las llaves a este. A este Dale. Ah cabrón. Aquí está la morra. ¿Qué onda? Hola. Eso fue una atrapada asombrosa. Tienes habilidades. Por de hecho sí tengo un cheto de habilidades. Que nunca se quitó. Yo sí lo quité por si acaso. Pero. Pero no. Ahí se quedó para siempre. Ok. Y. Aquí no hay nada. Vamos para bajito. Vamos para abajo. Ah sí. Otro tema. Que me pareció curioso. Curioso de interesante. Estaba. Hay un güey que sigo. Que el tipo es como que maestro. Que es profesor en un colegio de Estados Unidos. Y el vato maneja como que un club de videojuegos. Y creo que cada cierto día se juntan ahí en el club. Y se ponen a jugar pero juegos retro. De que si la primera Xbox. Que si el Dreamcast. Que si consolas más clásicas. O sea está interesante eso. Oye me quedé pensando. O sea. Tal cual es ir a jugar. No es de que sea como que un club en plan de. Aprendemos de videojuegos y luego ya jugamos. Por lo que yo me quedé con la idea de. Ah cabrón. Cómo habrá hecho que. Para que le aceptasen ese club. Porque aquí en México. Supuestamente. Se inició con la idea de clubes. Como las escuelas hacen lo que les da la gana. Algunos usan esas horas de clubes. Para otras clases. Y lo maquillan así. Como que esta era la hora del club. Pero pues en realidad los alumnos. Están en el taller de informática. Por ejemplo. Y así en ese sentido. O claro. Como que son clubes. Establecidos ya por el programa. De educación. No algo de que uno pueda hacer libremente. Y pues me sorprendió eso. De ese vato. Tal cual. Club de videojuegos. Y ves. Y el vato tiene. La sala bien adornada. Con tema de videojuegos. Las teles antiguas. Esas las grandotas. Y así todo. Todo bien padre. Pero digo. O sea. Nada más es eso. Los morros van a jugar. Es como que cualquier. Cualquier director. De por acá. Se quejaría de eso. No. Es que los alumnos. No están aprendiendo. Y no sé qué. Pero pues no. O sea. Obviamente ya son. Cosas diferentes. Como en. Bueno. Eso ya es más de anime. ¿No? Los clubes ahí. De Japón. Que eran clubes de todo tipo. O claro. Eso aplica más al tema de. De para la temática. En anime. A ver. No hay escalera. Tengo que buscarla. No. Ese. Dame esto. Mira. Como ningún. Oro está brillando. A lo mejor aquí. Rebajar una dificultad. De los ores. No. Hay que mejorar la regadera. Digo. Ya que vamos a activar. Ah. Está con madre esto. Mira. Si yo pego aquí. Ahí. Bueno. Si yo pego aquí. Bueno. Ahorita. Ahorita lo muestro bien. Aquí. Como ya está la escalera. Lo puedo mostrar aquí. Si yo pego aquí. Vuelvo a pegar. Y automáticamente detecta. La otra zona donde está el. El ore. Bueno. La cosa a pegar. Por ejemplo. Mira aquí. Voy a pegar este de arriba. Voy a seguir pegando. Nada más le pique al botón. Ni siquiera le pique a. A la. La cruceta. Nada más le pique a pegar. O sea que para facilitarme el regar algo. Me puedo poner en medio. Y ponerme a regar así. Como si fuese. Un as. Ay bueno. Por andar de hocicón. Como si fuese una de estas regaderas. Aspersor. No me salía la palabra. Para ver. Ahora sí. A tocar la campana. Aunque ocupamos poner la campana de vuelta. Ah. Claro. Aquí está. Así toca. Finalmente estoy de regreso. Primero debo de agradecerte. Acabo de conectar los puntos. La. El niño. Niña. Que escuchó. La diosa. La cosecha. Reírse. Cuando se quiso comunicar. Con Alan. Probablemente era Clay. Todo idiota. Acabo de conectar apenas eso. La diosa de la cosecha. Te pidió que me ayudara. ¿Cierto? Sí. Tenemos. Sí. Los dioses. Los dioses no. Los espíritus de la cosecha. Fallamos en cumplir nuestra misión. Pero no es demasiado tarde para completarla. ¿Qué? Ay. ¿Qué? ¿Qué? Bueno. Aquí dice. Hacer 100 amigos. Proteger la paz mundial. O tocar la campana. Y claro. Entonces cuando pones una de estas opciones. Tal cual te dice eso. De ahí. No te escuché. Y ya bueno. Bueno. Le toca la campana. La diosa de la cosecha. También está esperando. Que la campana roja. Sea tocada. Así que vamos a ello. Aquí vamos. Campana del fuego. Suena. Suena fuerte tu. Tu melodía fuerte y ardiente. ¿No? Que suene tu melodía fuerte y ardiente. Que cubra toda la tierra. ¿No? Que tu melodía cubra toda la tierra. Mira. Antes veían los arcoiris. Y ahora tal cual nos van a poner eso. ¿No? De que ven. Bueno. Escuchan la música. ¿No? 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 Ah. Pero no van a poner el pueblo. Que a donde también les hacía falta el fuego. No. No lo van a poner. Gracias. Jesus. Bueno. Iré de vuelta con la diosa de la cosecha. Estoy tan feliz de que el poder del fuego haya sido restaurado en la tierra. ¿No? O hacia la tierra. Bueno. Nos vemos. Sobres. Dale. Ah. Papá. Ahí están. Los niveles más bajos. Los niveles buenos. Ahí vamos de chismosos nada más. Y ahorita nos regresamos para el tema de la llave del bosque. A ver. A ver. A ver martillo. A ver. Sigue siendo la misma cagada. Yo creí que iba a haber más ores o algo. Bueno. Aquí hay oro. Yo me pongo aquí en medio. Y comienzo a golpear. Ok. 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 Eso también lo hice en automático. Miren. Cositas que voy descubriendo. Simplemente lo voy a picar a la aquí. Sí. Avanzó solo. Como si le vuelves a picar. Como que avanza solo a la zona donde haya el siguiente material por picar. Y me lleva directamente al primer piso. Sí. Con madre. ¿Qué onda, Clay? Ya toqué la campana. Lo hicimos. La campana sonó y el fuego ha regresado a la normalidad. El abuelo está feliz. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Simón. Ahí te ves. Vamos para arriba. Vamos para acá. A ver. Ok. Ya podemos entrar. Es lo mismo. Ok. Aquí hay una subidita. Es lo mismo, ¿no? Pero para abajo. Ah, caray. A ver. Vamos de aquí. Vamos para arriba. Ah, ok. Este es hacia arriba. Ok, ok. Ok, ok. Se me va a hacer tarde. Esto lo exploramos después. Dejar la mina. La exploramos después porque quiero ir por la llave del bosque y de una vez ir. Ah, mira, me va a estar aquí ella. Bueno, vamos a darle para acá. Vamos a darle para acá. Y... No, ni para qué entro a preguntar los precios del... Sí, vamos a entrar todo chismoso. No, bueno. Quiero saber el tema de los precios de las mejoras. Que la regadera quiero mejorarla de una vez tres niveles. Ey, mira la forja. Ya está por fin prendida. Ahora que el fuego... Bueno, que la flama ha regresado. Puedo trabajar en... Puedo trabajar con copper y con silver. O sea, no con todo. Ok. Ah, ok. Como que iba a ir aumentando. Quizás al principio, antes de mejorar la campana... De tocar la campana... Quizás sí podía ir a iron. Y ahora ya podía ir a copper. Y luego ir a silver. Pero todavía no a oro. Ok, ok. Lo dime. Ah, que ahí dice el precio. Todo exigente el vato. Quiero la regadera... Que sería... De iron. Dos mil cuatrocientos con tres de iron. Ok, sí lo tenemos. O sea, tenemos los irons. Iron, copper y silver. Que el nivel silver es el que yo quiero. Pero bueno, vamos a ver aquí... Cómo me refina los sores. Si me los va a dar todos. O simplemente me va a dar... Como el otro, que no me daba nada. O me daba uno. ¿Qué onda? Hola. Ahora puedo relajarme y centrarme en mi arte. Gracias. Bueno, esto era lo de la vez pasada. ¿Qué onda usted? Refinar. Quiero los de iron. Ah, ok. Antes no me cobraba. Ahora me va a cobrar. Así, dele. Hija de... Sí, quiero probar algo. Refinamos cuatro. Momento, momento. No, todavía no, señora. Sí. Sí, gracias. Refinamos cuatro y me dio dos basuras y dos sores. Quizás va a ser de ese estilo. Ahora ya no brillan porque va a ser como que dos ores te dan una barra de iron, por ejemplo. Por eso quiero probar con el otro. Lo vamos a vender de una vez aquí porque ya no tengo espacio. No, no, no. La verde no. La hierba verde no. Bueno, vamos a vender la basura. Esta vamos a venderla también. La sal también. Ahorita le damos del tulipán. Voy a darle los ocho de silver. A ver si me da cuatro. Cuatro barras de silver. Y cuatro basuras. Porque en ese caso sí va a funcionar así. Porque antes no me cobraba, pero tenía que traer un ore brillante para que me diera. El bueno. Ya no hay brillantes. Así que supongo que será por eso. La te cobra. Y pues es esto. Dos por uno, ¿no? Simón, dele. Por ocho. Deben de ser cuatro, ¿no? Seis. Dos. No. Gracias. Sí será por suerte. Para que me lo refine bien, señora. Ok. No voy a ocupar el dinero, así que vamos a refinar de una vez los que traemos. Que van a ser los siguientes que ocupo. No, entonces sí se vienen días en la mina, güey. Como en los viejos tiempos de Tree of Tranquility. Que era cosechar mina. Cosechar mina. Regresar a las aguas termales y luego volver a la mina. A ver. Quiero ver si completo más que nada. Simón. Sí. De una vez. Por nueve. ¿Qué me dará? Puta madre. Si es por suerte. Ah. Bueno. Sí va a ser por suerte. Porque antes era el que brillaba y era el que te daba el bueno. Ahora ni eso. Bueno, ya traemos dinero, así que no podemos entrar mucho a comprar. Pero vamos aquí al menos a... Al tema de la llave. No, quería hablar con usted. Hola, ¿qué tal? Espera, ¿qué ocurre? Espera, comencemos desde el inicio. No, pues mire, la campana verde ha sido robada quizás por una bruja. Y la bruja pues vive en el bosque. Y el señor iba por la campana, ¿no? Quizás, ¿qué quieres ir al bosque? Ese lugar puede ser peligroso. Hay historias de aquellos que han entrado pero nunca volvieron. Hablando de eso, mi hijo fue más temprano a cortar algo de madera y no ha regresado. Pues yo voy por él. Yo le ayudo. Bueno, si tu corazón está decidido a ir, no puedo detenerte. Aquí tienes la llave. Ah, con madre. Y van a poner como ese meme, ¿no? De los letreros de se busca este pendejo. O se busca este otro pendejo que se perdió buscando al anterior. Por cierto, ¿puedes decirle a mi hijo Luke que venga a casa si lo ves? Gracias. Sí, mon. Se iban a poner. Se perdió Luke y luego se perdió el granjero también, güey. No, peor aún. Voy a entrar y el Luke va a estar parado en una esquina, güey. Eche bruja de Blair cualquiera ahí. Bueno, vamos a darle rápido. No, ya vale y verga con la bruja. O entrar a su casa, el pinche Luke ahí en la esquina, güey, parado. No, no, no. Mejor no. Vamos a darle. ¿Y qué sería? Y pues bueno, llevo que 35 minutitos más o menos. Porque el anterior quedaron 11 minutos. Sí, 36 minutos más o menos. Pues bueno, nos hacemos este día y el siguiente. Que creo que el siguiente va a ser más tranquilón. A no ser que ya empecemos con lo de la campana. Campana verde de inmediato. Venía por acá para ver si había algo, pero no. ¿Dónde está Eli? Eli, me preocupa que... Ahí estás. Ya no te comas el cultivo, cabrona. Ah, sí, va al bosque. Lo quiero ver si de paso vendemos. La basura esta. La hierba verde la voy a guardar. Y déjenme guardo los ores de una vez. Dios, está siendo tarde. Que recordemos, la campana se toca de 6 a 6. De 6 de la mañana a 6 de la tarde. A ver, guardamos este. Entonces, si va a estar complicadete. Bueno, teníamos ya 2 de Iron. Me pedía 3, creo recordar. Ok. Voy a guardar estas, que no las ocupo de momento. El martillo sí me lo quedo, porque sí voy a andar ahí en tema de resacar ores. Igual y el martillo con el tema de la energía infinita sí está chetado. Porque tal cual puedo romper las pierdas. De momento todas las pierdas las he podido romper sin problemas. Haciendo que, pues que tal cual, no ocupe mejorarlo realmente. Pinche granjero tramposo. No, sí, sí está muy roto eso. Igual lo voy a mejorar. Los voy a ir mejorando para no ser tan rata. Pero bueno, vamos a darle. A ver. Supongo que ya con esto conocemos a la bruja. Y hay que ir viendo qué le gusta y tal. Para irle regalando cositas. Porque técnicamente ya con la diosa de la cosecha también podríamos. Digo, pensándolo. Yo creo que sí podríamos, ¿no? Pero no, no. Está muy, muy jirafona y está muy ocupada ahí en su fuente de diosa. Wey, rey la llave. Ok. Tengo que tal cual seleccionarla. Y entrar. A ver si es cierto que es una especie de laberinto. Ay, no traigo el hacha. Qué idiota. Ah, sí. Creí que sí me iba a dejar pasar sin hacha. Pero bueno, toca regresar a casita. Voy a darle rápido y ya. Nos hacemos esto y ya creo que el siguiente día. Porque supongo que se viene alguna cinemática y tal. El siguiente día ya veremos. A ver cuánto tiempo me ocupa esto. Porque quieran que no de un lugar a otro. Se me va yendo aquí el tiempo. Y eso que voy con súper velocidad. Bueno, voy rápido. No, no es súper velocidad. Pero bueno. Darle para acá. Ok. Ya agarré el hacha. El resto. Bueno, me lo puedo llevar sin problema. Y vamos a darle de vuelta. Me digo, está pensando. Pues también les puedo cortar estos pedacitos. Cuando no haya tema tal cual. Les puedo ir cortando los pedacitos. Nada más para enfocarnos en full. Full modo de historia. Pero. Si traía temita. Que yo con esto de. De los dibujos y tal. De las peticiones y todo eso. Pues como ahí tengo esa aplicación. La que les había contado. Esa inteligencia artificial. Que cambia las imágenes y tal. Pues al final si me. Si me pagué la suscripción anual. Pues hago eso. Que me hacen una petición. La hago normal. Y luego le paso así por la aplicación. Y pues ya te da el resultado. Luego vi que tenía también. Efecto 3D. No sé si han visto eso. Que te convierte las fotos. Tipo. Tipo Pixar y tal. Que lo malo que tiene. Que si las convierte bien. Pero lo malo que tienen. Es que todas las hace sonrientes. Tal vez como que. Efecto 3D. Pero. Acá súper feliz. Y es como que. Ah chinga. Mira. Acá esta cosa. Es como que eso. Como que en algunos dibujos. Pues queda mal. Oye. ¿Esto qué será? No tiene nada que ver con las campanas. Yo. Yo creía. Que esto iba a ser relacionado a las campanas. De me pongo aquí y se toca. O algo así. Ok. ¿Tenrá algo que ver con la luna? Incluso con la bruja. Bueno. Ya veremos. No sé si está bien eso. Porque yo en DeviantArt. Tal cual. Pongo de que. Publico de la petición. Y en la descripción. Pongo el enlace al storage. De la imagen procesada. Con inteligencia artificial. Pero si es de que. Intenté poner eso en 3D. Y no está sonriente. Si es como que no. Muy. Muy extraño. Aunque ya. Me quitaron la llave. Porque ya quedó. Tal cual abierta. Ahí si va a ser un laberinto. Ok. Mucho. Ah ok. Entonces por eso me piden un montón de madera. Para las mejoras. Porque tal cual. Aquí hay un montón. No, no, no. Hay un montón de. De madera para cortar. Y como van a ser. Casi que se generaron automáticamente. Es mucho mejor. Bueno. Dudo que aquí vaya a haber ores. Simplemente son piedras estorbosas. Rompete. Estamos buscando al look. Así que vamos a continuar. Mira que hay un árbol cortado. Es una señal. Mira mejor hubieran puesto al look con la bruja. Ya que el look anda moviéndose por el bosque. Y me hubiese dejado a mí a Selena. Pinche look. Que se cree. Pero bueno. Ya llegará ese momento. Que supongo que hace. Ok. Se viene ya la cinemática. Luke. Que onda. Ey. ¿Qué ocurre? No. No pensé que me fuese a topar con alguien más en este loco lugar. No, güey. Yo soy el nuevo. No creo que te haya conocido antes. No, mía. Soy el ranchero y vengo a buscarte por parte de tu jefe, güey. Soy Luke. Tengo el mejor. La mejor habilidad. Con el hacha de nadie por aquí. Encantado de conocerte. Pues eso no es mentira. El guato fue el que cortó la raíz del otro árbol. ¿Eh? ¿Una bruja? No puedo decir que conozco a una. Simplemente estoy aquí para juntar madera. ¿Eh? ¿Mi papá está preocupado por mí? Ah, ese tipo se preocupa mucho. No me voy a perder. Bueno, supongo que debería de al menos ir como que con él, ¿no? Avisar. Ok, me sacó. Así que vamos a entrar de nuevo. No, no, no. Sí, es tal cual. Se van generando aleatoriamente. Pero al menos solamente es un camino a la vez. No es de que sean varios caminitos y te puedas perder. Bueno, sí. Te puedes perder un poquito en cuanto a por dónde vas avanzando. Pobre sí, ¿cómo? Bueno, ya no encontré. Ah, aquí está. Ya no había encontrado la salida. Ok. A ver. Por acá. Lo bueno es que si le doy para atrás, directamente me deja regresar a la entrada. Uy, 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 me vuela que estoy dando vueltas en círculos. No, no, no. Ok. Aquí es cosa de la cámara, amigo. No la puedo mover, no voy a mover. Ok. Llegamos a este lugar que está solo. Ah, por acá. Ah, caray. Lugar extraño, cuanto menos aquel. Bruja, ¿dónde andas? Ay, Dios mío. A ver. Ok, ahora directamente me pusieron un arbolote. Ay, chico, un pato tramposo. Ahí está. Nivel 5, eh. Ole. Ay, no me digas que voy a tener que mejorar sí o sí el hacha. Para que pueda tumbar el árbol y pueda continuar y... Ah, no. Y conocer a la bruja. Madre mía, sí se puede. Sí, sí tumbamos ese, se va a poder este también. Ahí está. Y quiero checar... No, aquí no. Quiero checar aquí los datos de la granja. Hijos de... O sea, tumbe ese árbol y nada más dos de madera. Qué cabrones. Bueno. Por favor, dime que aquí vive la bruja. Ay, no me digas que es de escoger varios caminos. No. No tal cual. Aquí no hay paso. Aquí no hay paso. Bruja, quiero conocerte. Ojo, llegamos. No, iba a estar dándome la espalda a alguien, güey. Me guardo el hacha. No voy a pensar que vengo con intenciones malignas. Ah, la tortuga. Tú, tortuga, en otra vida nunca fuiste a mi amiga. Bruja. Che, duendecillo, güey. Intenta abrir la puerta. Bueno, creo que lo ideal sería tocar primero, ¿no? Che, vato metiéndose en casa ajena, güey. Bueno, siempre lo hace, ¿no? Bueno, de momento no se ve una campana. ¿Hay alguien en casa? ¡Hala, verga! ¿Estará transformada o será su mascota, güey? ¿Qué es esta cosa? Pues un zapote, güey. ¿Está intentando decir algo? Ah, a lo mejor ella misma se transformó. Ya sé, probablemente la... Ya sé, probablemente la... Antes dice que... Que la bruja es probablemente... Tiene amistad con el mago. Que había un mago en el pueblo. Preguntemos al mago en Pueblo Armónica... ¿A dónde pudo haber ido la bruja? Pues creo que ahí está, güey. ¡No! ¡Ay, pobrecilla! Debe ser la bruja transformada, güey. Y nosotros la estamos ignorando. ¡Ay, pobrecilla, güey! Bueno, ya es tardecillo, así que... Vamos directo a casa a dormir. Pues entonces me voy a tener que hacer siempre... Todo este caminote, güey. Nada más para llegar con la bruja. Vámonos del bosque, güey. Bien, llevo 50. Ah, es que sí me gustaría seguirle. Me gustaría seguirle otro. Pero se van a ir otra media hora mínimo. Y sería una... Una hora veinte de video o más. Por eso digo mínimo, mínimo media hora más. Que entre tonterías, pues se me van siempre los minutos. ¡Ay, Dios mío! No, le vamos a parar por aquí. Nos despertamos a ver qué novedades hay. Y ya le damos con el mago. Y con el mago vamos a... A ver si ya nos ayuda con eso. Ah, sí, que también era eso. Que la... Así como la diosa de la cosecha se queda soltera. También se queda la bruja y el mago. Pero por eso, pues... Es como que no tiene rivalidad con esos personajes. Ok. Vendí mucha porquería. Ay, vaquita. Pobrecita, métete, métete. Ay, perdón que te despierte para que te metas, pero... Pinche, sale la otra cabrona. No, métanse, métanse las dos. Ok, bueno. De haber sabido que si tocaba, salía una. Lo hubiese tocado desde la mañana. Pero bueno, vamos para acá. Este va a ser cortito. Que el anterior se me fue como que una hora diez o algo así, ¿no? Así que bueno, vamos a dormir. Este va a ser veinte minutitos menos. Nada más un día. O si no, fue nada más un día, ¿no? Ay, Dios mío, por andar metiéndome con lo desconocido. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa, vato? Ay, dice, me sentí un poco deprimido. Soy tan pequeño y torpe. Y no tengo ninguna campana especial como las de los espíritus. ¿Qué tengo que hacer para convertirme en un buen líder como Alan? A ver, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace un buen líder, no? ¿O qué convierte algo en un buen líder? ¿La responsabilidad, la iniciativa, la efectividad? Pues la iniciativa, ¿no? Sí, tiene razón. Simplemente seguiré intentándolo. Ay, Dios, no me digas. Uy, papá. No, en poco tiempo teneremos el otro campo, güey. No me digas que es como esa respuesta que ya habíamos hablado de esto en Magical Melody. Típica respuesta de, depende de lo que respondas, va a ser una cosa u otra. Y tan capaz que si yo le decía responsabilidad, el vato me empezaba a ayudar en la granja, güey. Ah, Dios mío, mejor va a ser eso. Porque, ¿en qué les había contado en Magical Melody? Había un momento que te preguntaban, ¿no? ¿Qué tipo de chica te gusta o algo así? Y pues tú ya le decías, no, me gusta como tú. Que era la respuesta correcta. Y que yo les explicaba que, una vez había visto, había escuchado en un podcast, que hablaban de este juego, el Love Plus. Y que a tal cual, que en un momento la chica te pregunta eso. Pero que ahí la respuesta, que la respuesta, en comillas obvia, de una chica como tú, no era la correcta. Que la correcta era para que tú escogieras como que una personalidad. Pero bueno, aquí como pueden ver, tenemos una carta, no la vamos a ver. Probablemente sea spam de algo. Ok, empieza temporada de fresa. Nada más. 5. Bueno, ya es algo. Muy bueno, ya tenemos 5.000. Que, en este caso. Uy. No, bien, ¿saben qué? Este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yo pensaba dejar este para otro árbol. Pero como ya vimos que los campos sí están caros. Vamos a aprovechar este espacio para más hierba. De hecho, las que ya tengo ahí guardadas. Y vamos a ir a comprar el borrego de una vez. Para que ya crezca rápido. Y pues nos dé la lana. Para el tema de... Ay, soy pendejo y vendí la hierba verde, ¿verdad? Ah, no, ahí la traigo. Bueno, la voy a guardar. Bueno, la guardo mañana. Que ahorita ya se me hizo aquí tardecito. Ya no voy a continuar este día. Vean con la tontería. 44 minutos ahorita. Y el otro era 11 minutos. Y era 55. Bueno, ya para no estar diciendo mis tarugadas. Vamos dejándole por aquí. 45 minutos. 45 minutos. ¡Gracias!